Venimos justamente reuniéndome tres o cuatro oportunidades ya con la gente de Administración de Tierra de la Provincia. Digamos ahora la Secretaría de Tierra y Hábitat depende de la Administración de Tierra de la Provincia, así que bueno, estamos directamente tratando con el contador Martínez, quien tiene a cargo justamente esa secretaría. Y hemos estado reunidos ya tres veces, el lunes nos volvemos a reunir para finiquitar ya cuáles son los pasos a seguir. Tengo entendido que ya según compromiso de ellos en aproximadamente 15, 20 días estarían ingresando ya a hacer el primer relevamiento en lo que es el Loteo Santa Mónica y a partir de allí surgirían digamos las otras soluciones que estamos necesitando, urgente por ejemplo el emparejado de las calles porque no se puede entrar ya ni salir del lugar y en segundo lugar el alumbrado público y a posterior, bueno, todo lo que establece ya la ley de expropiación. Después del relevamiento, ¿qué va a pasar con cada loteo? ¿Finalmente se le van a adjudicar a cada familia que está viviendo? Justamente eso es lo que nos costó tanto arreglar durante la etapa de expropiación en la Cámara de Diputados, que se estableciera bien los términos en que cada persona que había comprado, cada vecino que había comprado su lote, sea realmente el propietario de su terreno. Y bueno, así lo establece la ley. Cada uno deberá presentar su documentación cuando sea convocado por la Administración de Tierra de la Provincia y entonces se le acreditará y se le gestionarán las escrituras a cada uno. Representando una nueva propuesta, Marcos, contanos de qué se trata. Sí, bueno, nosotros a raíz de la lucha del loteo Santa Mónica y que logramos la expropiación, logramos que ingrese el recolector de residuos, logramos que se nos pusiera de manera provisoria el agua potable, hemos adquirido confiabilidad en los vecinos y en la ciudadanía de Salta y es por eso que hemos empezado una nueva etapa de crear un partido político independiente de cualquier fuerza pública, cualquier partido existente en la ciudad de Salta. Y bueno, estamos en eso, buscando una transformación en la administración pública porque hemos descubierto que hay muchas falencias, que no se presta la debida atención a las necesidades de los vecinos y que siempre se trata de dilatar las cuestiones y que los únicos que terminan sufriendo somos justamente los vecinos. Bueno, nosotros le pedimos ahora el acompañamiento a la ciudad que nos apoye con su firma y que podamos cumplir en tiempo y forma los plazos que establece el juzgado electoral y nosotros para poder ingresar a la parte legislativa, al Consejo Deliberante en las elecciones del 2017. Gracias.